¿Qué es la inmunidad de rebaño en nuestra ciudad? Es importante que se esté invitando a la población a abandonar estas medidas de protección personal, puesto que es difícil que en tres semanas, al ritmo que avanza las coberturas de vacunación en nuestra ciudad, alcance un porcentaje realmente significativo. Además, hay que tener en cuenta la circulación de la variante Delta y de nuevas variantes que son mucho más contagiosas y que pueden afectar especialmente a aquellas personas más vulnerables. De allí que la FDA y el CDC invitaron recientemente a vacunarse a aquellas personas con una tercera dosis, a aquellas personas mayores de 65 años, a personas con enfermedades debilitantes y al personal sanitario, al considerar que era un personal muy vulnerable por su exposición frecuente a pacientes con infecciones de COVID-19. Entonces, en síntesis, consideramos que es demasiado prematuro hacer este tipo de invitaciones. Podríamos inclusive afirmar que realmente es temerario pretender que en tres semanas se puedan abandonar las medidas de protección personal, abandonar el tapabocas, abandonar el distanciamiento social, porque realmente se estaría sometiendo, invitando a la población a someterse a un riesgo considerable frente a un eventual cuarto pico causado o precipitado por estas variantes que están circulando en el mundo entero. La variante Delta y otras variantes aún más contagiosas.